¿Dónde es la canción del caballete? Vamos, vamos, vamos rápida Eso, el caballete La canción, pues, dañito ¿No te acuerdas? Vamos a recargar A ver, ¿cuántos kilos resiste el caballo humano? ¿Dos, tres o cuatro? Cuatro ¡No! ¡Tres! Saltando ¿Dónde está el mar de la tranquilidad? ¿En Irak, en Turquía o en la luna? Turquía ¡No! ¡En la luna! ¡Dele, dele, Chesli! ¡Chesli encima, Chesli! ¿Cuántas veces late por día el corazón humano? ¿Diez mil? ¿Cien mil o un millón? ¡Cien mil! ¡Correcto, Tufiño! Tufiño ha venido estudiando Tetita ¿Cuántos sueños tiene por noche una persona promedio siete, quince o solo tres? No, otra vez, otra vez Perdón ¿Cuántos sueños tiene por noche una persona promedio? Siete quince o solo tres Tres ¡No! ¡Siete! Mijita, siete Acuérdense de siete veces el gato que se puede morir siete veces ¿Cómo es? No me acuerdo el chiste Dios mío Mil disculpas Mil disculpas ¿A qué temperatura hierve la sangre humana? ¿70 grados? ¿100 grados? ¿O 150 grados? ¡70! ¡No! ¡100 grados! Dios mío, esas preguntas de doctor difíciles ¿A qué aeronave fue piloteada por primera vez por un pollo, un pato y una oveja el dirigible, el avión a chorro o el globo aerostático? El tercero Así es, Isis, el tercero el globo aerostático Isis es mecánica no se acuerda el nombre pero es mecánica ¿Cuántos músculos usamos para hablar? ¿75? ¿50 o 15? ¿15? ¡No! ¡75! ¡Dale tu fiño! ¡Encima tu fiño! ¡Eso tu fiño! Isis, entres tus manos Isis ¿Qué país produce más granos de cacao? Ecuador, Brasil o Costa de Marfil Ecuador ¡No Isis! Costa de Marfil ¡Vaya Isis! ¡Vaya! ¡Vamos! Isis con salto Isis con toda tu fuerza ¡Isis, Isis! ¡Isis! ¡Isis! Esa, Isis ¡Muy bien, Isis! A ver, vamos a hacerle la última pregunta para que se bajen A ver, ¿a quién? ¿A quién le hacemos la pregunta? Chicos ¿Dónde tienen los grillos sus oídos? ¿En las alas? ¿En las patas? ¿O en la barriga? ¡Patas! 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 Mi amor, están perdidas No es en las patas A ver, a ver De nuevo ¿Dónde tienen los grillos sus oídos? ¿En las alas? ¿En las patas o en la barriga? ¡Patas! 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 No Producción, le cambio de pregunta ¿Cuántos centímetros crece por mes el cabello humano? ¿Medio centímetro? ¿Un centímetro o un centímetro y cuatro? Medio Un centímetro y medio 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 Las chicas usan extensiones Por eso no tienen ni idea ¿Cuánto crece el cabello? ¡Qué horror! ¡Un centímetro! Yo no utilizo extensiones Cambio Otra pregunta Otra pregunta ¿Qué edad tenía Benedicto? ¡Ay Dios mío! Producción, ¿por qué me ponen números romanos? ¡Que no me acuerdo! ¡Nueve! ¡Márgare, ayúdame! ¡Nueve, nueve, nueve! Eso mismo ¿Qué edad tenía Benedicto? ¡Nueve! ¡El papa más joven! ¡Perdón! ¡Benedicto no! ¡18, 36 o 55! ¡La están cuchando! ¿Qué edad tenía Benedicto IX? ¡El papa más joven! ¡18, 36 o 55! ¿Se murió o qué? ¡No se murió o qué! ¿Cuándo se hizo papa? ¿Cuándo se hizo? ¡Me repiten! ¿Cuándo se hizo papa? ¿A los 18, a los 36 o a los 56? ¡28! ¡A los 38! ¡18! ¡Eso, 18! ¡18! ¡18, bájense todos! ¡Ay Dios mío producción! Estos números romanos están difíciles Solamente dos preguntas acertadas Oye, Domenico, estos chicos no han estudiado, Domenico ¡Ok! ¡Gracias!